¡Etecita! Estoy haciendo la cena A ver una luz por aquí A ver, se ve casi Estoy un poco a contadud Estoy haciendo cordero Y he puesto Dos cebollas Un puerro Y ya se está soltando El cordero Estaba como un bloque No estaba congelado del todo Pero sí, bastante Y ya se van soltando las tierras Le he puesto a fuego lento Un cebollica Y un puerro Y aceite De oliva Pero del virgen, no del otro Del malo Del falso Usted nos la metió en doblada Pues yo no hay unas aceitunas Y yo me creía que era de oliva Pero es mezcla La oliva tiene un porcentaje Que yo no veo No veo tres en burro Pero igual vosotras veis Vale Estoy cortando un pimiento rojo Y le voy a echar Una berencena Porque me da por ahí Porque tengo Me gusta ponerle verduras Así a los guisos Porque las procedo Las meto en la salsa Los niños ni se enteran Cuantas más verduras Mejor A ver Lo de la tórtola Le iba a decir Es que era así Dice que él pensaba Que era una tórtola Porque como tiene No tiene tanto dibujo Como las palomas Pero es una paloma Lo que pasa es que Es pequeñita Y él pensó Que era una tórtola Y estaba a mitad De la carretera Siempre se encuentran Animalicos en la carretera Y de los tórtos Para casa Pobre Sabes y sale adelante Porque es bastante grande Entonces Que dice que paró Que casi la atropella Y ha parado En un lado Y él estaba intentando Parar el tráfico Para coger Para O sea no para cogerla Porque él pensaba Que era una tórtola Que igual estaba herida O algo Para sacarla De la carretera Al camino Y dice que cuando se ha acercado Ha visto que no volaba Que no No se iba Y que estaba intentando Parar el tráfico Y una mujer Que no quería parar Le ha empezado a hacer así Aspavientos De que no De que quítate Que haces No sé qué Y que casi la atropella Y dice Ha pasado por encima Dice No le ha hecho nada Porque ha quedado Entre las ruedas Pero que le daba igual Es que hay gente Con poco corazón De verdad En fin Que nada A ver si Es que no sé Cómo vamos a saber Si come o no Pues claro Como está asustada No va a comer delante nuestro Si come va a ser a escondidas Tengo que mirar en Google A ver Por aspecto Igual sacándole una foto Por aspecto Puedo ver qué edad tiene Y saber si come o no Come sola Da la impresión De que no Porque tiene el pico De bebé O sea Es que es una pedazo Paloma grande Así Es muy grande O sea Es más grande Que la paloma Que tuvimos La última Que habíamos encontrado No era tan grande Es muy grande Pero es que aquí Hay un tipo de paloma Que es una paloma gigante Entonces una paloma bebé Yo creo que De esas palomas gigantes Y me da la impresión De que todavía Le dan de comer Y eso es un problema Porque hay que darle Cada no sé cuántas horas Como que no sé Si es rayarlo En plan pisto No sé Si no comes sola Es un problema Porque encima Es muy asustadiza La otra que tuvimos nosotros Como que Estaba humanizada No nos tenía tanto miedo Pero esta sí Esta la coges Y das notas Que tiene taquicardia Entonces A darle de comer Es un suplicio Que ahora sí sabe Pero Bueno Creo que todavía Tengo papilla Por ahí Pero la última vez Que tuvimos Una paloma bebé No Fue una tórtola Que tuvimos Así que Le tenemos que dar Conjenilla Era una tórtola Que descapó O desapareció Del jardín No sabemos Cómo Si salió a volar O qué Desapareció Fue un depredador Pero no sé No creo Porque hemos tenido Pollitos Y nunca Ha pasado mal Pero esa tórtola Sí que desapareció Va por el jardín Suelta Es decir Voy a cambiar de lado Porque creo que estoy A contraluz No se me veía nada Estoy en una cueva Era un poco así Pues eso Que Aquí cerca Hay un nido de palomas Ya lo enseñé Continúo La paloma mensajera Esa Yo creo que la paloma Esa mensajera Igual es de esas que Mensajeras Las tiene la gente Para mensajerear Pues para hacer carrera De palomas O cosas de esas Que se Se cansan Y paran a mitad El camino a veces Y tienen un agotamiento Porque esa tampoco volaba Pero luego Se escapó Y ya tengo un agujero De jersey Pero es que este Que sí me gusta mucho No hay que tirar Y Creemos que vive ahí En ese nido Que hay ahí al lado Una casa abandonada Que hay ahí Entonces esta Podría ahí Acomodarse En esa colonia Pero no creo Que vengan así Altruistamente A darle de comer Si no come solo Bueno Voy a cortar la berenjena También así Un trocito Cuadraditos Cuadraditos Voy a dar una vuelta Un poco sal Me están soltando Todos los trozos Mira Es que yo he ido a rasita Llevará y saca al fondo Pero me ha caído él Pues si me toca a mí Lo de la paloma Yo no sé cazarla Él es que es un cazador Parece un gato O sea Él sale Y coge un pájaro Coge lo que sea A mí seguro Que se me escapa Yo soy más torpe La pobre en la carventera Acabaría atropellada Estoy viendo muchas palomas Atropelladas estos días Ahora en septiembre Tienen que empezar Combinarse a volar Digo yo Igual por eso Caen tantas Y ya están en la edad De tener que empezar A aprender a volar O no sé cómo va Te voy a mirar en Google A ver si me entero Cómo cuidarla No parece que tenga Ninguna herida Ni nada Gracias a Dios Porque Si llega ya un poco más tarde Igual atropella Ha echado Dos zanahorias Creo que es el momento De echarle las especias No sé si esto Sigue en bloque Un poco El trozo No sé si es que es un trozo grande O que sigue en bloque Porque está congelado Bueno Le voy a echar las especias Y el agua Y las cierro Las patatas Se las he hecho un poco más tarde Porque el cordero Tarda más en hacerse Si no se me deshacen A ver de especias Le voy a echar Las típicas marroquí Que son Cúrcuma Pimienta Comino Pimentón No voy a echar de picante Y Eh Otra se dejan Que creo que era esta Creo que ya está A ver Cantidades Pues yo suelo echar a ojo Como puntas de cuchara Si Más o menos La cúrcuma es maravillosa Gente Hay gente que me dice Hay tantas especias Malo para la salud No Especias Son buenísimas Para la salud De hecho Se las damos a las gallinas Porque todas tienen propiedades Para algo La pimienta es buenísima La cúrcuma es medicina Y el zengibre también Y el zengibre es una vida Yo le echo a todas las comidas Bueno A todas Me empurré de ayer no le eché Esto le echo bastante Aunque esto es picante Tampoco quiero que pique mucho la comida Que luego sudo y todo Le voy a echar Perejil y cilantro Que tengo fresco Para picar Pero lo voy a hacer Cuando le echen las patatas Voy a echar un poco De hierbas provenzales También Este es mi toque El cordero le va bien El monte El sabor a monte A flecita le voy a coger Todas estas peladurillas Para el conejo La cebolla no le gusta Pero lo demás sí La cebolla no El porno no le hace mucha gracia Se lo come si no tiene nada más Pero como tiene todo el césped ahí Y todavía Lo va recortando bastante Es muy trabajador Y lo que vemos Que no se come el conejo Se lo echo a las gallinas Mira que pastel Zanahoria si le gusta Mira que pastel le he preparado Cocina Desde que hago hacer pan Hecha horina integral de harina blanca Y un sobre de levadura Mira que con una mano No puedo Bajar del brazo Y voy a echar agua Un vaso así Grande A ver como la hago Para no liarla Templadita Y bueno Lo dejo haciendo Ahora le he echado Una cucharadita de sal Y un poquito más de agua Lo voy a dejar así Amásando un rato Voy a ir a rascar Un poquito más De agua Bueno he hecho un poquito De harina blanca Así para por fuera Para poder tocarla Que no se pegue La voy a tapar así Con un trapo Y lo dejo reposando No sé Como una hora Bueno que te decía Que estoy cortando patatas Tengo otras dos más Estoy sacando El vapor El vapor De la olla Y aquí tenemos El pan Que está fermentado Creo que voy a hacer dos Y creo que lo voy a hacer En la sartén Que se hace más rápido Mirad que buena pinta tiene Así ya tiene Muy buena pinta Sin patatas Pero bueno Voy a echar patatas Que siempre Llenan más Y a los niños Les gustan Les gustan casi más Las patatas Que el cordero La verdad Aquí se ha picado Todo el agua Para sacar la patata No sé si probarlo Como está de sal Me quemaré La patata Sobre bastante sal Es una correctora De sal altitud Que me quemo con la tapa Me quemo la boca también Joder macho Creo que está bueno Creo que está bueno No voy a echar nada No voy a echar más agua Creo que tampoco No voy a echar más agua No voy a echar más agua No voy a echar más agua Sí. ¿Dónde? Eh, aquí. ¿Hm? ¿Dónde está? Ah, está bien con la pedra. Sí. Pero yo no sabía que era esta piedra. Porque yo también lo sabía. Y mira, las piedras están aquí. Aquí. Y luego, eh, eh. Y yo estaba bajando con la piedra. Porque me ha ido. No. Yo le he cogido la piedra. Sí. Y el tajo, no. Yo he cogido. Y así. Esto, eh. Ya aparece la piedra. Luego hay que hacer así. Sí. Sí. Y luego, eh, eh. La última, aquí va a ser. Y luego la... No quiero. Gentecica, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Me alegro mucho que hayáis llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Os quiero recomendar un par de vídeos relacionados. Aquí abajo tenéis uno y aquí arriba tenéis otro. Para que podáis elegir el que más os guste. Espero que tengáis un bonito día y muchas gracias. Chao.